Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno poder saludarte. Gracias a Dios que nos ha dado la vida, la salud, la salvación en el Señor Jesucristo. Bienvenido y bienvenida a este video que contiene las notas de la hermana Elena de Juay para la lección número 11, titulada Amor a Cambio. Oremos para comenzar. Gracias, amado Padre Celestial, por darnos el honor de escuchar tu voz. Gracias porque despiertas nuestra conciencia, nuestros sentidos adormecidos para que podamos valorar tu palabra, el tesoro, las joyas de tu revelación. Te entregamos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 6 de marzo. Para memorizar. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías 58.10 Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovechan al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para las mentes y los cuerpos enfermos. Cuando el espíritu goza de libertad y de dicha por el sentimiento del deber cumplido y por haber proporcionado felicidad a otros, la influencia alegre y reconstituyente que de ellos resulta infunde vida nueva al ser entero. Procure el desvalido manifestar simpatía, en vez de requerirla siempre. Echad sobre el compasivo Salvador la carga de vuestra propia flaqueza, tristeza y dolor. Abrid vuestro corazón a su amor y haced que rebose sobre los demás. Recordad que todos tienen que arrostrar duras pruebas y resistir rudas tentaciones, y que algo podéis hacer para aliviar estas cargas. Expresad vuestra gratitud por las bendiciones de que gozáis. Demostrad el aprecio que os merecen las atenciones de que sois objeto. Conservad vuestro corazón lleno de las preciosas promesas de Dios, a fin de que podáis extraer de ese tesoro palabras de consuelo y aliento para el prójimo. Esto os envolverá en una atmósfera provechosa y enaltecedora. Proponeos ser motivo de bendición para los que os rodean, y veréis cómo encontraréis modo de ayudar a vuestra familia y también a otros. Leed Isaías 58. Vosotros que pretendéis ser hijos de la luz. Leedlo especialmente una y otra vez. Vosotros que os habéis sentido tan poco inclinados a molestaros para favorecer a los necesitados. Vosotros cuyos corazones y hogares son demasiado estrechos para dar cabida a los que no tienen casa. Leedlo, leedlo vosotros, que podéis ver a los huérfanos y a las viudas oprimidos por la mano de hierro de la pobreza y humillados por los mundanos de duro corazón. Leedlo, si teméis que vas a introducir en vuestras familias una influencia que os va a dar más trabajo. Vuestros temores pueden ser infundados, y os puede alcanzar una bendición que conoceréis y experimentaréis cada día. Pero si así no fuera, si efectivamente se requiriera trabajo extra, podéis invocar al que prometió. El profeta se dirige a observadores del sábado, no a incrédulos, sino a quienes hacen gran alarde de piedad. Nuestras almas deben ensancharse. Entonces Dios las hará semejantes a huertas de riego, cuyas aguas nunca faltan. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 33 y 34 Domingo 7 de marzo ¿Comprar algo gratis? No hay agente humano que pueda proporcionar lo que satisfaga el hambre y la sed del alma. Pero dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Apocalipsis 3.20 Juan 6.35 La salvación es un don gratuito, y sin embargo ha de ser comprado y vendido. En el mercado administrado por la misericordia divina, la perla preciosa se representa vendiéndose sin dinero y sin precio. En este mercado, todos pueden obtener las mercancías del cielo. La tesorería que guarda las joyas de la verdad está abierta para todos. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, declara el Señor, la cual ninguno puede cerrar. Ninguna espada guarda el paso por esa puerta. Las voces que provienen de los que están adentro y de los que están a la puerta dicen, ven. La voz del Salvador nos invita con amor fervoroso, yo te amonesto, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Apocalipsis 3.8 El Evangelio de Cristo es una bendición que todos pueden poseer. El más pobre es tan capaz de comprar la salvación como el más rico, porque no se puede conseguir por ninguna cantidad de riqueza mundanal. La obtenemos por una obediencia voluntaria, entregándonos a Cristo como su propia posesión comprada. No podemos ganar la salvación, pero debemos buscarla con tanto interés y perseverancia como si abandonáramos todas las cosas del mundo por ella. Palabras de vida del Gran Maestro, p. 88 y 89 Vivir para el yo es perecer. La codicia, el deseo de obtener beneficios personales, separa el alma de la vida. El espíritu de Satanás es acaparar, atraer hacia el yo. El espíritu de Cristo es dar, sacrificar el yo por el bien de los demás. En la vida de aquel que sigue al Salvador no puede haber una búsqueda egoísta. El verdadero cristiano trabaja incansablemente y en forma desinteresada para su Maestro. No busca la tranquilidad o la complacencia de sí mismo, sino que somete todo, aun la vida misma, al llamamiento de Dios. Y para él se pronuncian estas palabras, El que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10.39 Libro Nuestra Elevada Vocación Página 289 Lunes 8 de Marzo Altos Pensamientos y Caminos Nosotros no comprendemos la grandeza y la majestad de Dios, ni recordamos la inconmensurable distancia que existe entre el Creador y las criaturas que formó con su mano. Aquel que está entronizado en los cielos, blandiendo el cetro del universo en su mano, no juzga conforme a nuestra norma finita, ni calcula conforme a nuestros cómputos. Nos equivocamos si pensamos que lo que es grande para nosotros debe ser grande para Dios, y que lo que es pequeño para nosotros debe ser pequeño para Él. No sería más exaltado que nosotros si sólo poseyera las mismas facultades. Testimonios para la Iglesia Tomo 5 Página 316 Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, sólo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley, y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación el consejo de paz en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13.8 Sin embargo, fue una lucha, aún para el mismo Rey del Universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. ¡Oh, el misterio de la redención! El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Patriarcas y Profetas, p. 48 y 49 Dios no trata con nosotros de la manera en que un hombre finito trata con otro. Sus pensamientos son pensamientos de misericordia, amor y tierna compasión. Él dice, Yo deshice como a nube tus rebeliones. Isaías 44.22 Mire hacia arriba, usted que está en dificultades, tentado y desanimado. Mire hacia arriba. La mano del infinito se extiende desde las almenas del cielo para asir la suya en un fuerte apretón. El poderoso ayudador está cerca para bendecir, levantar y animar a los que más yerran, a los más pecadores, si ellos quieren contemplarlo por fe. Pero el pecador debe contemplarlo. Nuestra elevada vocación, p. 29 Martes 9 de marzo Amigos del ayuno El día de la expiación, se llevaban dos machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos, una suerte por Jehová y la otra por Azazel. El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía matarse como ofrenda por el pecado del pueblo, y el sacerdote había de llevar la sangre más allá del velo y rociarla sobre el propiciatorio. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Y pondrá a Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolas así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Solo después de haberse alejado al macho cabrío de esta manera se consideraba el pueblo libre de la carga de sus pecados. Todo hombre había de contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. Patriarcas y Profetas Página 368 y 369 Todos estos dones de Dios han de ser empleados en beneficiar a la humanidad en aliviar a los dolientes y menesterosos debemos alimentar a los hambrientos vestir a los desnudos cuidar de la viuda y los huérfanos servir a los angustiados y oprimidos Dios no quiso nunca que existiese la extensa miseria que hay en el mundo Nunca quiso que un hombre tuviese la abundancia de los lujos de la vida mientras que los hijos de otros llorasen por pan los recursos que superan las necesidades reales de la vida son confiados al hombre para hacer bien para beneficiar a la humanidad El Señor dice Desatar las ligaduras de la impiedad Deshacer los haces de opresión Dejar ir libres a los quebrantados Que rompáis todo yugo Que partas tu pan con el hambriento Que a los pobres errantes albergues en casa Que cuando vieres al desnudo lo cubras Que sacies el alma afligida Isaías 58 6 7 y 10 Por todo el mundo Predicad el evangelio a toda criatura Marcos 16 15 Estas son las órdenes del Señor ¿Está haciendo esta obra el conjunto de los que profesan ser cristianos? Palabras de vida del gran maestro Página 304 y 305 Miércoles Lucha de ayuno Aquí se describe el ayuno que Dios puede aceptar Consiste en compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa al pobre que anda errante No esperes a que acudan a ti No es tarea de ellos buscarte y rogarte que les des un lugar Tú tienes que buscarlos y llevarlos a tu casa Tú debes derramar tu alma en procura de ellos Debes levantar una mano para aferrarte por la fe de la poderosa mano que brinda salvación Mientras con tu otra mano de amor alcanzas al oprimido con el fin de darle alivio Es imposible que te aferres de la mano de Dios con una mano mientras que empleas la otra para servir a tus propios placeres Si os dedicáis a esta obra de misericordia y amor ¿Será posible que esta tarea sea demasiado pesada para vosotros? ¿Fracasaréis y seréis aplastados bajo su peso y vuestra familia quedará privada de vuestro auxilio y vuestra influencia? Oh no Dios ha eliminado cuidadosamente toda duda con respecto a este asunto al hacer un compromiso con vosotros condicionado a vuestra obediencia Esta promesa abarca todo lo que el más exigente y más vacilante podría anhelar Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto Solamente creed que el que prometió es fiel Dios puede renovar la fortaleza física Más aún dice que lo va a hacer Testimonios para la Iglesia Tomo 2 Página 32 y 33 Aprovechad cada oportunidad que se os presente para contribuir a la felicidad de vuestros semejantes compartiendo con ellos vuestro afecto Las palabras bondadosas Las miradas de compasión Las expresiones de aprecio serán como un vaso de agua fresca para el sediento en el caso de muchas personas solitarias y afligidas Una palabra de ánimo Un acto de bondad aliviarán muchísimo las cargas que pesan sobre muchos hombros fatigados La verdadera felicidad se encuentra en un ministerio abnegado y cada palabra y acción nacidas con ese fin se registran en los libros del cielo como si se dirigieran a Cristo Vivid bajo el resplandor del amor de Jesús Entonces seréis una bendición para el mundo El espíritu de trabajo abnegado en beneficio de los demás confiere profundidad estabilidad y encanto como el de Cristo al carácter y crea paz y felicidad en el corazón de su poseedor Cada deber cumplido cada sacrificio hecho en el nombre de Jesús produce una excelsa recompensa En el mismo acto del deber Dios habla y da su bendición Mi vida hoy Página 170 JUEVES 11 DE MARZO Un tiempo para nosotros Hay que recordar y observar el sábado como un monumento de la obra del Creador Al señalar a Dios como el Hacedor de los cielos y de la tierra El sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva El cuarto mandamiento es entre todos los diez El único que contiene tanto el nombre como el título del legislador Es el único que establece por autoridad de quien se dio la ley Así contiene el sello de Dios puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia Patriarcas y profetas Página 315 ¿Debía Dios prohibir al sol que realizase su oficio en sábado? ¿Suspender sus agradables rayos para que no calentasen la tierra ni nutriesen la vegetación? ¿Debía el sistema de los mundos detenerse durante el día santo? ¿Debía ordenar a los arroyos que dejasen de regar los campos y los bosques y pedir a las olas del mar que detuviesen su incesante flujo y reflujo? ¿Debían el trigo y la cebada dejar de crecer y el racimo suspender su maduración purpúrea? ¿Debían los árboles y las flores dejar de crecer o abrirse en sábado? En tal caso, el hombre echaría de menos los frutos de la tierra y las bendiciones que hacen deseable la vida. La naturaleza debía continuar su curso invariable. Dios no podía detener su mano por un momento o el hombre desmayaría y moriría. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado. Atender las necesidades de la vida cuidar a los enfermos proveer a los menesterosos no será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día. El deseado de todas las gentes páginas 176 y 177. Lección para el día viernes 12 de marzo para estudiar y meditar uno de los mayores obstáculos para el restablecimiento de los enfermos es la concentración de su atención en sí mismos. Muchos inválidos se figuran que todos deben otorgarles simpatía y ayuda cuando lo que necesitan es que su atención se distraiga de sí mismos para interesarse en los demás. Muchas veces se solicitan oraciones por los afligidos, los tristes y los desalentados y esto es correcto. Debemos orar porque Dios derrame luz en la mente entenebrecida y consuele al corazón entristecido. Pero Dios responde a la oración hecha en favor de quienes se colocan en el canal de sus bendiciones. Al par que rogamos por estos afligidos, debemos animarlos a que hagan algo en auxilio de otros más necesitados que ellos. Las tinieblas se desvanecerán de sus corazones al procurar ayudar a otros. Al tratar de consolar a los demás con el consuelo que hemos recibido, la bendición refluye sobre nosotros. El capítulo 58 de Isaías es una receta para las enfermedades del cuerpo y del alma. Si deseamos tener salud, y verdadero gozo de la vida, debemos practicar las reglas dadas en este pasaje. Acerca del servicio que agrada a Dios y acerca de las bendiciones que nos reporta, dice el Señor, el ayuno que yo escogí, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás y dirá él eme aquí si quitares de en medio de ti el yugo el extender el dedo y hablar vanidad y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan las buenas acciones son una doble bendición pues aprovechan al que las hace y al que recibe sus beneficios la conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para las mentes y los cuerpos enfermos cuando el espíritu goza de libertad y dicha por el sentimiento del deber cumplido y por haber proporcionado felicidad a otros la influencia alegre y reconstituyente que de ello resulta infunde vida nueva al ser entero el ministerio de curación capítulo la cura mental párrafos finales Padre nuestro que estás en el cielo santificado y glorificado sea tu nombre por siempre gracias por esta palabra de amor de llamado y de reprensión gracias señor por llamarnos a ser tus hijos y actuar como tus hijos ya que cuando recibimos abundantemente tus bendiciones estas también nos motivan a compartirlas de manera abundante y generosa con todas las personas que tú pongas en nuestro camino perdona oh señor nuestros pecados lava nuestro egoísmo con tu sangre preciosa y danos un corazón altruista lleno de bondad para compartir tu amor gracias por escucharnos gracias por perdonarnos gracias por transformarnos en el nombre de Jesús amén señor si este mensaje te ha bendecido y te ha edificado te invito a compartirlo con tus hermanos y con tus amigos te invito a darle me gusta a este vídeo y a dejarnos tus comentarios además a suscribirte al canal aprendiendo de Jesús recuerda que eres muy amado y muy amada por el señor maranata cristo viene pronto amén amén